Intendente, para revertir en vivo, con su gente chupo. La verdad que muy agradecido del pueblo de Pino Gasta por ese ritmo histórico, después de tantos años nos recuperó a la escenadería para que ahora mismo, la verdad que es una gran alegría. De todos los vecinos pinogasteños, agradecido, agradecido a toda la dirigencia, a toda la administración, a todo el departamento, que ha mirado a Pino Gasta para adelante, con la verdad que ha decidido certificar el sumo que se inició en 2015 y la verdad que agradecido de los ciudadanos que no se dejaron confundir, que dejaron esas cuestiones de lado y chicas las políticas, y miraron el futuro de Pino Gasta. Estoy convencido de que un senador como Nomi Adaní va a trabajar junto a nosotros para sacar de muchos años de la postergación a nuestro departamento. Diferencia amplia, ¿no? Una diferencia muy amplia, además de mil votos hasta el momento, así que bueno, muy contento, ya con una tendencia insuperciente, y bueno, agradecido de toda la ciudadanía de Pino Gasta. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pudieron, en exclusiva, las primeras declaraciones del intendente Sebastián Nóvila, que ha posicionado, después de 27 años, en el Senado de la provincia, ubica nuevamente la banca para el Frente Justicialista para la Victoria, al doctor José Alaniz Andrada. Y vamos a ver si podemos obtener dos palabras, porque es mucha gente que está por aquí saludando, abrazándolo, saludándolo para el radio 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 en vivo. Doctor, ¿qué es lo que sienten en este preciso momento? Bueno, una buena alegría, una gran emoción es que el poderismo haya podido recuperar el senador por los 27 años. En 17 años, en la red de todas las luchas que hubo electorales, y que no habíamos podido recuperar el anterior mes, como hoy, pero eso fue un día histórico, poder asortar el senador del Partido Polonista, hacia el gobierno de la provincia, hacia la gobernadora, y por supuesto, muy emocionado y muy contento por el trabajo y la fuerza, que es la gente que nos acompañó. Ahora, el senador, más que el es un señor, quizás que lo crees y caer con 80% del senador, el senador ha sido asustado, ¿no es cierto? Aproximadamente, sí. Con la diferencia de un poco más de mil votos, una gran elección, un gran aporte de la ciudadanía, un gran aporte, y la gran madurez de todos, porque en el acto comercial, tan regular, tan tranquilo, muestra la madurez que tiene el pueblo, tiene la segunda laboración del equipo. Doctor, no le digo para que sigas practicando, mucho tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Muy bien, ahí estaba la palabra del doctor José Alaniz Andrada, que está llegando al lugar de los testigos, aquí en lo que es la sede del Frente Justicialista para la Viajería, en calle Rivalaga del 40 de esta ciudad de Tinovaja. Gracias por ver el video.